Yo creo que vamos a dejar hasta acá la transmisión esto, porque se está recontrapudriendo esto, ¿no? Está recontrapudrido. Bueno, bueno, mis hermanos, ustedes saben que así funciona el Internet del Tercer Mundo. Les falla en el Primer Mundo, no nos va a fallar en el Tercer Mundo. Nos hace falta un Starlink, por ahí si alguien nos quiere patrocinar un Starlink para tener 24-7, una señal de super mega potencia. Pero bueno, ahí está, miren qué canchero me veo con el teólogo aquí cargando. Bueno, mis queridos hermanos, ¿yo qué les puedo decir? Les mando un abrazo. Gracias por haber estado conectados el día de hoy. Estuvo lindo el live, estuvo lindo. Sabemos que el teólogo anda de gira y pues bueno, no le podemos exigir mucho. Ya hace un tiempito estar aquí con nosotros. Pórtense bonito, es fin de semana, mis queridos hermanos. Mañana disfruten la familia, los que sean sabatistas por ahí, que sean Chema Ines, pues bueno, vayan a sus changarritos aunque sea. El domingo, los que son domingueros, pues vayan a sus changarritos, disfruten. Ya me estoy despidiendo, mi querido Néstor, porque ya está podrido esto. Ya estoy aquí, ya se arregló. Ya se arregló. Ok, ok. Amado, me escuchas bien ya, ¿verdad? Uf, qué batalla con este internet. Ahí está yo. Mira, yo te estaba escuchando, te estaba hablando de alcohol y cosas, pero déjame hacerte una pregunta final, porque ya vamos a ir cerrando. ¿Qué ha pasado con Casanova? Ya dejamos la presencia atrás. Sí, Casanova está en un proceso de conversión al protestantismo. Esa es la noticia. No puedo dar más datos, porque está ahí todavía el asunto medio turbio, pero puedo decirles que hablé con él. Hablé con Fernando Casanova. Y está en un proceso. Así que muy pronto quizá lo vamos a tener en el luteranismo. Y tengo buenas evidencias de ello, pero no puedo decir más, porque tú sabes cómo funciona todo esto. Pero sí, se les va un grande, junto con Melara. ¿Te acuerdas de Melara? Melara regresó otra vez, dejó la iglesia católica y vuelve al parecer al protestantismo. Una vez más. Melara, que es otro apologista pesado, ¿no? Entonces, se les están yendo capos a los católicos. Y, a ver, no sé cuánto va a durar este proceso de Casanova, porque hay intereses muy fuertes de por medio. Hay cuestiones muy fuertes de por medio. Pero pueden estar seguros que Casanova ya no es católico romano. Casanova ya no es católico romano. Hay un proceso ahora ahí de regreso a su casa. Y yo les pido a la gente que oren mucho por él. No lo podemos invitar al canal, no lo podemos estar aludiendo, porque lo podemos comprometer más de lo que ya está comprometido. Pero sí, ahí están cosas, los digo, porque yo hablé con él. Así que se los puedo decir aquí de frente y tengo las pruebas. Pero él mismo me pidió que me la llevara tranquilo. O sea, que tranquilo, porque las cosas estaban turbias. Pero, efectivamente, él ya no es católico romano. Se está pudriendo el catolicismo romano. Excelente. No, vamos a estar orando por él. Vamos a estar orando por él para que todo salga bien. Y nada, nada, estamos. Estamos avanzando duro en esta batalla. El que nos falta y que tú sabes que también está más cerca de nosotros que de los católicos hermanos es el buen Tataguido. Oren por el Tataguido. El Tataguido está cerca del protestantismo. Hay que orar por él. Él sabe. Tataguido no es tonto. Él sabe cómo corre el agua. Pero tú sabes que también ya los años le juegan en contra a mi Tataguido y es terco. Pero bueno, yo oro por el Tataguido porque sé que el Señor lo va a alcanzar y sé que él va a venir a los pies de Cristo. Así mismo es. Bueno, pues, amado, vamos entonces a despedir. Si Dios lo permite, ya el próximo live lo tendré que hacer ya cuando llegue a Estados Unidos. Porque el tercer mundo tiene problemas. Pero qué bueno. Gracias por habernos acompañado. O que... ¡Gracias!